Vamos, papas nuevos, escondites nuevos, respaos nuevos, no hemos pillado ningún respaos, nada que me fijo. Y aquí hay uno aquí abajo, mira, está como entras por la puerta principal, aquí a la derecha hay una ventana. Si te pones ahí el primero que te va por la puerta principal, mira, voy a probarlo. Voy a cogerme al... ¿Dije? ¡Joder! ¡Haciendo respaos! Voy a probarlo, voy a probarlo, voy a probarlo. No sé si hay que imponer. Voy a probarlo, voy a probarlo. Voy a probarlo. Mira, el Jäger consiguió el desafío... El Jäger consiguió el desafío como usaba el arma que daba la pasada. Tío, esto queda muy feo. Es que por ejemplo, el que han regalado para parar. y para la otra. Es horrible, tío. Este, el azul, es el que lleva el Jager. No es este. No, es... Sacar desafíos para cada arma. Ya, ya. No sé, yo tengo los de... El de... Valkyria... Y el de... ¿Quién lleva más que la de Valkyria? ¿El Oryx? ¿Qué máquina llevo él de la guerra? ¿Quién lleva la de V25? ¿Quién más la lleva? Ah, el culo apretado. ¿El culo apretado? ¿El culo apretado? ¿El culo apretado? ¿Estás comprando el culo apretado? No, el Oxidiana, este no. Se lo conseguí. Este no tiene poca gente, el Oxidiana. Este es el principio, el principio. Después del diablo negro salió este. Sí, Oxidiana y no sé cuál más será el... El otro, ahora no he acuerdo cuál era el otro. Vale, por aquí. Vale, por aquí. Y... Escaparrado. ¿El Jagr era puesto? Eh... ¿Dónde tengo el tirito? Mira que no vuelve, ¿eh? No, 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 no empezamos. ¿Quién ha sido? El Cascan otra vez. Faltan 10 segundos. Se ha acojonado que te he visto que eramos tres. No sabía de dónde ir. Bomba localizada por el enemigo. Ya me ha escondido. Ya me ha escondido. Ya me ha comentado. Casi pilló uno. Está tocado ahora. Va a venir por aquí. Matería explosivo desplegado. No sabía. Sal. 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 No habéis cerrado nada, perro. No puedo cerrar nada. No quiero nada. Sal. 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 Tractal back Que me importa el estilo No, 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 no me da cuenta Estás en el suelo, tío Qué puta manía, tío Qué asco de gente ¿Cómo ha matado, tío? ¿Cómo? ¿Cómo? Si lo tengo dicho En este juego hay que ser malo Cuanto más malo hay más triunfo al juego El tonto este ya nos ha quitado Y encima quien me ha dado el tonto ese De verdad, en serio Vamos, que vamos Este cámara es bien ¿Qué es lo que hacemos, eh? ¿Qué es lo que hacemos, eh? Bueno... Nada, los dos juntos Basta que no tíbalos todos Los atacantes han localizado una bomba Planifiquen sus defensas No, 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 no No puede, no puede Atención, el enemigo ha encontrado una bomba Faltan 10 segundos Destricando el alambre destino Faltan 5 segundos Listo, mirando puesta Los atacantes han localizado una bomba Bloqueo instalado fuera de aquí Tapay la puerta Dejamos la zona de explosión Y se va a pegar de cadera El oro No ha sido el fob, eh El fob es la hostia De lo culo, tío Muy bueno, muy bueno ¿Otro? No, 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 no Ay, no, 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 no Juegan sin casco la gente tío Dos ahí tío, dos ahí metidos, dos ahí Juegan sin casco la peña de la curva Eramos tres contra cinco, hemos ganado, ¿qué pasa? Pues si os voy a besar yo a vosotros ahora Eso es malísimo, no jodas No, no, si, si, bastante mal Y bueno, y la... Y la nomad no sé qué pasó Ha entrado tan punch y le pegó una hostia de cadera No sé, no sé quién era el Slate Pero ha entrado Como pollo sin cabeza la dispara y se tira al suero ¿Qué pasao aquí? Sí, exacto Que eso es lo que te digo, tío, hay gente de escuela sin cascos cotas o no hay otra cosa Perdona, tú has empezado a hacerle oyes tampoco algunas cosas, ¿eh? Pero yo tengo mis excusas, es que yo juego sin casco derecho ¿Por qué? Por ansiedad ¿Por ansiedad? Sí, yo no puedo jugar los dos Los dos, porque yo necesito escucharlo en casa al rededor Aquí no me agobio obvio Muy bien, muy bien Corte música No, no, no Están haciendo lo que quieras Venga, estamos aquí con el puntito rojo Venga Voy a empadarlo aquí Voy a empadarlo aquí Atención, el drone ha localizado una bomba Atención, el drone ha localizado una bomba Hay que ser malos, hijo de mi vida, eh Hay que ser malos, hijo de mi vida, eh Para matar a un drone, tío Buah, estoy viendo un pot de respawn que está roto, tío Madre mía Estoy viendo dos ventanitas por aquí Ay, este es muy bueno No es muy bueno El SEDAX ha sido recuperado Cambio cargador Cambio cargador Debra hora, eh ¿Qué hace la gente, tío? 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 ¿Qué te ha puesto? ¿Qué? 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 ¿Qué ha puesto la gente, tío? Asusto que me ha dado, cabrón Yo es que te lo juro, yo digo, joder, si el drone ha habido medio mapa y no está a ningún lado Ahí están las pibas conmías El drone ha encontrado una bomba Hubiera molado que lo había visto con el drone, tú Han encontrado una bomba, vayan a esa posición y desactivenla Voy a buscar otro ángulo He tirado, que van a ser principales Hay que recuperar el jet Está de un punto que me acaba Pongo online el jet Aquí va Siendo un cargador Preparada Este gran partido ha recuperado Tangus detestados, primera planta Activando jet Queda uno de los enemigos El Xerax ya no está en nuestras manos Defensores eliminados, victoria para los atacantes Se me ha tirado la ventana y se me ha tirado el suelo El mismo Ha sido brutal Como yo al cocinillas Cocinillas Vaya mocha me llevo Vaya mocha me llevo Escaria de Wifi No sabía que había bajado 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 Wifi Que bueno tío Ahora pondré mis mejores momentos No sabía que había bajado Wifi No sabía que había bajado Wifi оздios Nunca result�니다 No, estaba viendo el video de ahí en el YouTube. No, estaba viendo el video de ahí en el YouTube. Juegando la data, ¿no? Sí. Es porque te vas a ser bien. Hola, soy yo el del muchazo. Habría que cerrar aquí. Uf. Vale. No, sí. No, sí. Por aquí Ojo rápido No, ¡recarga de Twitch! ¡Pensas las rutinas! Por este... Hice grave No amigo ¡Segura! ¡Sí! ¡¡Es la pierna! ¡Segura! Aquí Twitch, me marca Vale, solo le he quedado 12 ¿Cómo? Y aquí el Aceh Cambia el cargador Queda el último atacante Refuge Primers, la subo Ganando el mapa nuevo Ahí estamos Susto en el bambas nuevo Ya está, título 25,50 Vamos, vamos